Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Yanni y para mí es un gran honor darle la bienvenida una vez más a este su canal de convivencia y canalización esotérica Hermandad Espiritual San Miguel Arcaña. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy importante el cual su principal finalidad es documentar las raíces del espiritismo venezolano. Antes de entrar de lleno en el tema debemos conocer cuál es la religión principal de Venezuela. Venezuela es considerada de una religión católica, apostólica y romana aunque hay libertad de culto. Es por eso que las religiones, cultos y doctrinas pueden ser practicadas sin ningún tipo de restricciones. Según la constitución de la República Bolivariana de Venezuela existen libertad de culto. Siempre y cuando no infrinja la moral, la decencia y el orden público. Y las otras normas y leyes contribuyen a que las religiones se practiquen libremente. Es por eso que en Venezuela existen diversas religiones y cultos como por ejemplo la católica, cristianos, adventistas, santeros, espiritistas, paleros, entre muchas otras más. Y es que en un país de casi 30 millones de habitantes vemos como cada día va creciendo estas religiones y cultos. Cabe destacar que el motor que nos mueve como cultistas o como religiosos es la fe. La certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. El espiritismo es un sistema de culto que combina elementos de distintas creencias y prácticas que forman parte del llamado sincretismo religioso que tiene la cultura venezolana. Según la influencia de sus antepasados y ancestros, según su folclor, sus creencias y costumbre. También el espiritismo incorpora la posibilidad de comunicarse con los espíritus de los muertos a través de un medio o de otras formas. El espiritismo es la creencia en que los espíritus de los muertos conservan un cuerpo material y pueden comunicarse con los seres vivos en ciertas circunstancias, especialmente gracias a la acción de los médium que son las personas que prestan su cuerpo o su materia para tal fin. Esto después de una amplia consagración y preparación terrenal y espiritual. Muchas veces estos médium van a la montaña del sorte en Yaracuy a prepararse y limpiarse con la naturaleza en busca del permiso espiritual. Las referencias más antiguas al culto se encuentran en testimonios orales que datan de principios de siglo, en los cuales campesinos de la región de Yaracuy y algunas áreas adyacentes discuten la existencia de una devoción de corte campesino y afrovenezolano a la reina María Leónza. En las sierras de la montaña del sorte en Chihuacua. En ese tiempo el culto se practicaba en esa pequeña región y estaba basado en la devoción a los ancestros, en su mayor parte caciques indígenas y héroes de la independencia venezolana. Cabe destacar que el nacimiento del espiritismo en Venezuela se da en el monumento natural Cerro María Leónza, que se encuentra en el conjunto montañoso que conforma el macizo de Nirua, perteneciente al sistema montañoso del Caribe. El área está localizada en jurisdicción de los municipios Brusual, Urachiche, Paez y Nirua del estado Yaracuy, a una distancia aproximada de seis kilómetros de la población de Chihuacua. Es un espacio geográfico de gran significación ecológica, cultural, patrimonial y religiosa para el país, ya que en sus 11.712 hectáreas se acuna el mito a María Leónza, elemento representativo de la religión y la herencia de los jirajaras y caquetíos que habitaban la región centro-occidental, especialmente la yaracuyana, y que son parte de los fundamentos de su declaratoria como área natural protegida de acuerdo a lo establecido por el Ejecutivo Nacional. De ahí a que se diga que en la montaña de sorte, en el estado Yaracuy, en Venezuela, los espíritus andan sueltos o al menos listos para hacerse de cuerpo presente a través de los muchos médiums que ahí se congregan para venerar a dios y a la reina María Leónza. María Leónza está representada popularmente por una diosa o una reina y es la figura central del llamado espiritismo marialioncero. Culto en el que se mezclan ritos indígenas y africanos y que han absorbido elementos místicos y teológicos de otras culturas. La reina está acompañada a su derecha del negro Felipe y del cacique Huaycaipuro a su izquierda. Los espíritus que viven en el mundo espiritual de María Leónza se organizan en cortes según su origen, profesión o sus características. Este culto se hace cada vez más popular en Venezuela, donde tiene su apogeo cada 11 y 12 de octubre cuando miles de personas se acercan a la montaña de sorte. Es de hacer notar que el espiritismo María Leóncero sólo reconoce a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo y a la Virgen María, por encima de la trilogía que encabeza la reina María Leónza. En este culto se dan cita partes fundamentales de la santería cubana, elementos significativos de los cultos africanos, aspectos destacados del vudú haitiano, elementos de la magia de los cultos dominicanos y también se han adherido a aspectos budistas, espíritus extranjeros como Mr. Vikingo con su corte o la corte malandra, corte chamarrera por mencionar algunas y son alrededor de 21 cortes estructurales. La existencia de la diosa María Leónza dentro del espiritismo venezolano constituye el rasgo peculiar del culto en el país, lo que lo diferencia de las prácticas en otros países, aunque existen algunas similitudes, entre ellas el uso del tabaco fundamental para purificar e invocar las ánimas indígenas y de los médiums, así como de lenguajes peculiares de espíritus característicos. El 12 de octubre de 1492 se marcó como la fecha en la que llegaron a América los barcos que transportaban a Cristóbal Colón en la búsqueda de las indias. En esa conquista española pueblos indígenas fueron arrasados o sometidos, también marcó la llegada de la iglesia católica, así como el mestizaje. Unos bautizaron ese día como el descubrimiento de América o el día de la hispanidad, otros como el inicio de un genocidio por las muertes de los habitantes originarios del continente y también se ha llamado Día de la Raza. En Venezuela, el 12 de octubre se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, el día en que comenzó el más cruel derramamiento de sangre de nuestros pobladores nativos, que fueron víctimas de la violencia de los colonizadores españoles desde hace 525 años y por más de tres siglos. Día de la Raza es el nombre que reciben la mayor parte de los países hispanoamericanos. Las fiestas del 12 de octubre en conmemoración del avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado más de dos meses al mando de Cristóbal Colón, desde Europa hasta lo que posteriormente se denominaría América. En conclusión, el 12 de octubre se celebra en muchos países el Día del Descubrimiento de América. En mi opinión personal, no tenemos nada que celebrar, puesto que el 12 de octubre de 1492 inició el genocidio más grande de la historia, donde al menos 90 millones de indígenas fueron exterminados. Historiadores coinciden en que este día llamado Descubrimiento de América, Día de la Raza, o el Encuentro de Culturas, no es una fecha para celebrar. La llegada de los conquistadores o invasión del Imperio Español dejó a su paso muerte, desolación y el saqueo de los recursos y riquezas naturales de los pueblos originarios, que fueron esclavizados, torturados, violentados, despojados de sus tierras y sus culturas. La invasión genocida, como también se le conoce, no solo exterminó a millones de indígenas, sino que también se valió del secuestro y tortura, deportación, esclavitud de millones de habitantes del continente africano, como mano de obra barata en el nuevo continente. Sin duda alguna, América no fue descubierta. Tampoco fue un encuentro cultural, sino una invasión de una tierra que ya existía, con su propia cultura, religión, creencias y riquezas naturales. Por esta razón, en Venezuela no se celebra el Día de la Raza como tal, sino que se conmemora el Día de la Resistencia Indígena. En la Montaña del Sorte, el 12 de octubre, se conmemora de una manera muy especial. Este día, nuestros ancestros indígenas utilizan a nuestros médiums para realizar el baile en candela. ¡Gracias! 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 les gustó denle like, compartanlo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les estén avisando cuando suba nuestro próximo video. Adiós.